de los medios y de redes sociales contra mí y se me hace una injusticia. Cristian Odal definitivamente está rehaciendo su vida por completo después de haber terminado su noviazgo y compromiso con la intérprete de Zapito Belinda. El cantante se ha tapado sus tatuajes y ha transformado sus promesas en arte. Ahora Cristian Odal está preocupado por su salud, por lo cual se está cuidando mucho más, principalmente en su alimentación y tomando las vitaminas adecuadas para compensar las horas de sueño que él no tiene por tantos conciertos que hace prácticamente cada día. Por primera vez Cristian Odal está pensando en sí mismo y por supuesto se da el tiempo de disfrutar a sus buenos amigos. En la música también dejó a un lado a Belinda, tomándola solamente como inspiración, ya que el tema que sería el himno de su amor ahora será interpretado por Tini Stoessel. Como lo hemos visto a lo largo de estos meses, Cristian Odal ha ido de aquí para allá con múltiples amigas, pero según algunos medios. A pesar de tener solo 23 años de edad, Cristian Odal ya cambió totalmente su manera de pensar. Y es que a pesar de que su vida parece ser la vida perfecta, lo cierto es que la familia de Cristian Odal tiene un fuerte contratiempo encima. Recordemos que los padres del intérprete aún siguen siendo señalados legalmente por la disquera Universal Music, lo que los podría llevar a estar dentro de las instalaciones de las autoridades por más de 12 años. En el mes de octubre, Cristian Odal señaló legalmente a Universal Music por incumplimiento de contrato respecto al 2017. Como respuesta, la disquera acudió a Amprofund para que lanzara un comunicado dando a conocer que le impondría una multa de hasta 3 millones de pesos a cualquier persona o empresa que produjera y difundiera material musical del cantante. Otra cuenta que también está bastante en duda es la cuenta de Cristian Odal en TikTok. Cristian Odal ha intentado recuperar a sus más de 2 millones de seguidores en esta red social, pero Universal Music no quiere devolvérsela. Los fanáticos aseguran que la nueva cuenta ni siquiera parece verdadera, original, por lo que él ya está buscando un hacker o alguna persona que pueda entrar a esta cuenta, la recupere y se la regrese. El cantante en estos momentos aproximadamente cobra 2 millones y medio de pesos por presentación. La plataforma Spotify reporta 100.000 reproducciones de sus temas musicales por mes de manera mundial, lo que le da un poco más de 60.000 pesos al mes. De acuerdo con el sitio de internet, FameRanker, Cristian Odal tiene un valor de más de 60 millones de pesos. Por su edad, obviamente, esto apenas está iniciando. Tan solo para el 2019, Cristian Odal generó ganancias de más de 8 millones de pesos. Para el 2020, en plena situación sanitaria mundial, él añadió a su cuenta bancaria la cantidad de más de 34 millones de pesos, mientras que para el 2021, él también sumó aproximadamente 40 millones de pesos. Si Cristian ya tiene entre sus manos todo este dinero, imagínate cuánto le podría pagar a esa persona especializada para que pueda recuperar sus cuentas oficiales, por ejemplo, TikTok. Lo cierto es que esta plataforma es una de las más populares. En estos momentos, hay millones y millones de usuarios que todos los días estamos simplemente perdiendo el tiempo viendo tantos videos que, por supuesto, Cristian Odal no quiere desaprovecharlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.